Todo lo que hacemos por los temas asociados al bienestar de los soldados, policías, en genérico de nuestro país, los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de policía, es poco para lo que se merece. Estas Fuerzas Armadas han venido transformando a Colombia, transformando a Colombia, derramando su sangre. Esto no ha sido de manera diferente. Por este hospital han pasado muchos de los mejores, que a pesar de los esfuerzos no logramos salvar su vida. Por este hospital y por estas salas se han salvado muchas vidas de gente que estaba, luego de haber hecho su mejor esfuerzo, a punto de fallecer. Y la ciencia, el compromiso y la determinación del equipo profesional de este hospital seguramente les dio la luz de la vida de nuevo y les permitió tener un futuro y por lo menos a sus familias no perderlos. Por eso es que cada vez que hablemos, cada vez que pensemos en los asuntos relacionados con nuestras fuerzas militares y de policía, no podemos perder de vista en las próximas décadas cómo fue que se cambió a Colombia, cómo fue que se transformó a Colombia, cómo es que se ha venido construyendo la paz real, por qué las preocupaciones de los ciudadanos hoy en las grandes ciudades de Colombia, en la mayor parte de la población, ya no son las de antes, son las mismas de los ciudadanos de los demás países del mundo. Y yo creo que eso es lo que bien vale la pena recordar. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas además tienen de su sacrificio, de aquellos que se exponen y aquellos que tienen la suerte, de una u otra manera de no necesariamente caer bajo la violencia, pero de una u otra manera cada uno jugar un papel, cada uno poner su granito de arena. Los que están en las oficinas están haciendo labores administrativas que aportan a ese hombre que está allá en el frente, los que están en los temas logísticos, en los temas de mantenimiento, en los temas de planeación, en fin. Las Fuerzas Armadas son al final toda una cadena que va desde el entrenamiento hasta ese momento en que un hombre tiene que actuar con decisión para proteger a los colombianos, para defender a Colombia. Y en ese marco tienen un régimen de salud especial, un régimen laboral mínimamente acorde con ese sacrificio y con esa responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas son los únicos colombianos que juran morir por nosotros, por los demás. Y adicionalmente son los únicos que en la práctica tienen que estar disponibles los 365 días del año durante 24 horas si así es necesario, como ocurre en muchas ocasiones en muchas regiones del país. Por eso, trabajar por su bienestar se ha convertido en el gobierno nacional en una prioridad central. Y en mi caso particular, en una obsesión y en una meta de vida. Porque la verdad es que no podemos quedarnos solamente en los discursos, en los mensajes de afecto que se necesitan, que bien valen la pena. Hago un paréntesis para registrar con emoción lo que vimos este domingo en Bogotá. La carrera de los héroes realmente se convirtió en la carrera de los héroes. La ciudadanía salió masivamente, se rompieron todos los récords de participación. Y la verdad fue muy emocionante ese recorrido, viendo esa simbiosis que algunos visualizaron alguna vez. El pueblo y las Fuerzas Armadas mezclados como uno solo. Eso realmente fue emocionante. Y así tiene que ser. El bienestar de las Fuerzas Armadas no solamente es entonces un deber y una responsabilidad que tenemos para devolver a aquellos que por su elección, por su vocación, se sacrifican por los demás, sino también es un hecho de conveniencia para la seguridad del país. Unas Fuerzas Armadas con la moral en alto. Un soldado que sepa que a su familia, si se enferma, su madre, su esposa, va a ser atendida en una sala como esta, de primer nivel, con la mayor tecnología. De una u otra manera, es un soldado que se siente tranquilo al estar allá. Un hombre de nuestra Fuerza Pública que sabe que tiene sus derechos plenamente garantizados. La verdad, se siente mejor. Por eso, yo no descanso en seguir trabajando por estos asuntos y en seguir buscando soluciones en materia de sanidad, de rehabilitación, en materia laboral, salarial, en materia de educación, en fin, porque quienes ganan son los colombianos, al tener unas Fuerzas Armadas más motivadas, más comprometidas, consecuentemente más profesionales, más efectivas. Eso es lo que necesita, en últimas, el pueblo colombiano. Creo que hoy estamos ante una oportunidad de seguir este proceso de inaugurar obras en el Hospital Militar. El Hospital Militar, por muchos años, fue el mejor hospital de Colombia. En algún momento, por las circunstancias, la ausencia de colocación de recursos para este hospital y probablemente decisiones administrativas que se tomaron al final de los años 90, en cierto sentido, hicieron que este hospital, el hospital militar, que siempre fue el mejor, entrara en cierto sentido en decadencia. Hace unos cinco años, seis años, tomamos la decisión de volver a fortalecer este hospital. Y se han venido haciendo obras año tras año, con muchas dificultades, más de las que yo pensaba, la verdad. Pero siendo franco, con poco a poco, viendo la evolución, desde el reforzamiento estructural, pasando por la modernización de algo tan simple como los ascensores. Los ascensores de este hospital fueron los mismos durante 50 años, hasta hace un año y medio, de dos años. Poco a poco, vienen ocurriendo las cosas. Y hoy estamos en ese proceso de seguir inaugurando esas inversiones tan importantes. Estamos aquí frente a la unidad de cuidado intensivo posquirúrgico, doctor Uribe, entiendo que es una de las mejores del país. Ahora, otra vez, estamos en los estándares que tenemos que estar. Tenemos que seguir invirtiendo más en este tipo de esfuerzos. Y también, hoy se va a inaugurar la unidad de hemato-oncología, que entiendo también va a quedar en un estándar bastante alto. Creo que eso es bien importante. Aquí estamos hablando en sólo estos dos proyectos de inversiones por casi 4.500 millones de pesos, pero que forman parte de un plan de inversiones que se gestó en el 2008, se empezó a implementar realmente en el 2010 por más de 60.000 millones de pesos y que poco a poco ha implicado inauguraciones importantes, obras importantes. Por ejemplo, el edificio de Ortopedia Penla Causa. Aquí estuvimos hace un año más o menos inaugurando ese edificio y poniendo al servicio esa capacidad sobre todo para esos muchachos nuestros que quedan heridos al servicio del país. Pero se han venido modernizando las salas de hospitalización, las salas de maternidad, por supuesto la unidad de cuidados intensivos neonatales, una central de esterilización, la sala de procedimientos de hemodinámica y electrofisiología que son tan necesarios para pacientes con diferentes alteraciones cardiovasculares. No olvidar, nosotros tenemos los soldados de hoy, pero también tenemos los soldados de ayer. Los soldados de ayer fueron personas que por lo propio de esta profesión tuvieron que desgastar su cuerpo y desgastar su capacidad física más rápido que el resto de ciudadanos por la condición propia del riesgo y del oficio y de una otra manera parte de su expectativa es tener una vejez digna y una vejez con la atención apropiada. Por eso es tan importante también toda esta capacidad. A mí me parece también muy significativo reiterar la importancia de esos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que hoy no están aquí pero que se sienten perfectamente representados por sus familias pensémoslo cuando uno tiene un hijo enfermo a su señora enferma a su madre o a su padre enfermo no hay más pacientes en el mundo no hay nada más que importe en el mundo que lo que le pase a esa persona. Imagínense lo que siente un muchacho nuestro ubicado en cualquier montaña en cualquier esquina en cualquier estación de policía de cualquier lugar de Colombia cuando recibe una llamada y le dicen que su hijo está en una condición delicada es lo único que tal vez piensa es que si tiene este derecho y este derecho está bien desarrollado sobre la base de tener aquí las capacidades apropiadas de pronto puede sentirse un poco más tranquilo me parece que no podemos perder de vista este tipo de mensajes hoy quiero contarles de varios proyectos en materia de sanidad que de todas maneras ya se encuentran en funcionamiento como parte del plan de inversiones por casi 400 mil millones de pesos en temas de sanidad y rehabilitación que venimos adelantando en estos dos años y medio recientes se inauguró el establecimiento de sanidad héroes de Sumapaz aquí en Bogotá en el suroccidente se reinauguró el establecimiento de sanidad de baja complejidad en Corozal Sucre todos estos dos proyectos del orden de unos 35 mil millones de pesos el centro de rehabilitación héroes de Paramillo en Medellín que con aportes del sector privado y cerca de 2.600 millones de pesos que tuvimos que colocar ya también está operando se han venido adquiriendo equipos y se han hecho adecuación de establecimientos de sanidad y hospitales militares en todo el país por 62 mil millones de pesos en los últimos años se ha hecho compra de equipo biomédico y adecuación de las unidades prestadoras de salud por el orden de unos 23 mil millones de pesos y al mismo tiempo vamos a ver en los próximos años que a mí ya no me toquen esas cintas y no importa porque lo que importa es que las cosas se hagan se hagan y queden para las instituciones queden para la gente que esto beneficie a quienes realmente necesitan se están haciendo las siguientes obras en el marco de este plan de inversiones el establecimiento de sanidad conjunto fuerza aérea y armada aquí en Bogotá que es una obra de 58 mil millones de pesos la construcción del establecimiento de sanidad en Ibagué y en Cali se está haciendo un hospital militar en Cali o se va a hacer ya están básicamente todos los planos ingeniería proyectos por el orden de 34 mil millones de pesos el centro de rehabilitación funcional en Bogotá es una obra también de 34 mil millones de pesos pensando sobre todo en todos estos muchachos que quedan heridos o afectados por su labor en el servicio se está haciendo también el centro de rehabilitación integral de la fuerza pública en conjunto con la república de Corea eso está convirtiéndose ya en una obra que está levantada y que cuando esté inaugurada tal vez va a ser el centro de rehabilitación más importante de América Latina esa es la tranquilidad que nos queda de dejar cosas concretas para la gente que aquí se jugó por supuesto la dotación del establecimiento de sanidad de Cartagena por más de 9 mil millones de pesos y en el caso de la policía nacional inversiones de la misma magnitud la clínica de Cali por el orden de 35 mil millones de pesos la construcción de establecimientos en Santander Meta Huila Rizaralde y Bogotá por el orden de 101 mil millones de pesos adquisición de equipos también por 10 mil millones en fin un fortalecimiento total de este tema quiero terminar reiterando que si me siento especialmente emocionado hoy aquí en el hospital militar me siento contento de ver que estas obras y estos proyectos al final si se hacen y al final quedan al servicio de la gente eso fue lo que visualizamos hace algunos años eso fue lo que con muchas personas realmente nos comprometimos a que era necesario fortalecer el sistema de bienestar de nuestras fuerzas armadas para que su moral su compromiso se mantenga en alto pero asimismo la seguridad de los colombianos esté garantizada y eso es lo que ha venido ocurriendo hoy aquí en el hospital militar en temas de sanidad como lo he descrito pero también en temas de vivienda fiscal y de alojamientos en temas salariales hemos hecho cosas sorprendentes hasta conciliaciones de demandas que llevaban más de 20 años por más de un billón de pesos hemos logrado fortalecer el tema de educación también en fin este es un compromiso que como lo dije es una prioridad del gobierno del presidente Santos pero ciertamente es para mí una obsesión de orden personal y un sello que determiné dejar en lo que tendría que ser mi gestión como ministro de defensa muchas gracias gracias